Bienvenidos a un vídeo más de Potatón. Hoy vamos a estar en mi isla de granja y tengo una noticia que daros. El caso es que mañana le decimos adiós a una vecina. Se llama Ketchup. Sé que todos estábamos entre Dory y Ketchup a ver cuál se iba. Pero me lo ha pedido Ketchup primero y pues ya está. Yo dije que la primera que me lo pediera pues era la que se iba a ir y ya está, me daba pena, pero bueno. Entonces al final pues se va Ketchup y se queda Dory. Vamos a hacer búsqueda en el vídeo de hoy a ver qué tal. Vale, vamos a ir a despedirnos de Ketchup y adelanto un día ya para la búsqueda. Voy a prepararme con los tickets. Voy a coger 20 por si acaso. No sé si voy a hacer todos en el mismo vídeo porque quizás esta búsqueda se hace infinita. Como ya sabéis algunos, si habéis seguido la serie de Farmescapes, que si no pues os la dejo por aquí arriba. La serie de esta isla de granja. Solo me falta un vecino para tener 10 tipos diferentes de granja y completar el objetivo del reto. Que era tener 10 vecinos diferentes tipo granja. Entonces como se va Ketchup quiero encontrar un conejo. Cuando encontremos el conejo ya tenemos por fin los 10 vecinos. O sea, esta es la última búsqueda que vamos a hacer en esta isla. Creo que cualquier conejo que salga que medianamente pegue, porque si es azul como Saltiago por ejemplo, pues no. Pero cualquier conejo que medianamente me pegue con una granja lo vamos a coger. Aunque mi ideal sería encontrar a Connie. Vale, pero estoy abierta a lo que suceda. Entonces esta búsqueda puede ser súper larga, puede ser corta y que tengamos suerte. Porque en esta isla también estamos teniendo mucha suerte. Así que bueno, todo depende, habrá que ir bien. Ketchup, que mona. Se te echará de menos tomatito. Gracias por todo, te queremos. Siempre recordaremos tu estancia en Potatón casi desde el principio. Lo siento gente, sé que es preciosa, pero yo prefería a Dory. No sé por qué motivo en realidad, pero bueno. Así que en el fondo yo no estoy tan triste porque se va a vivir una vida mejor. Adiós Ketchup, siempre te queremos. Ay, mirad que mona, te eres mi nueva zona como de viñedos que hice. Que no se podía subir el vídeo todavía, pero algún día os lo enseñaré. Mira, es monísima. Vale, ya estamos en la primera isla de la búsqueda. Y vamos allá. A por ellos. Conejo aparece, por favor. Me encantaría. Kuni, os lo juro. Pero, si es un conejo. Os imagináis que es un conejo el primer ticket. Ya, sería la locura máxima. Bueno, animal de granja. Ni tan mal. Ya tenemos a Herminia. I'm sorry, no puedes venir. Pero a ver, más de granja que un gallo. No puede ser. Pero, o sea, realmente, bien. Ticket número 2. Vamos a ver qué nos encontramos. Koala. Ay, no. Es como Crispin. ¿Se llama Crispin? Sí, ¿no? A ver, bueno. Es como graciosete. Ah, no, Chippy. ¿Quién era Crispin? Crispin es un conejo, si no me equivoco. Con gafas. Eh, pues Crispin es mono, pero es azul. Nada, Chippy. I'm sorry, no. No, Koala. Como que en las granjas no pega mucho. Vale, ticket número 3. A ver. Conejito. Nada, nada. Ya lo ve desde lejos y no nos sirve. Ticket 4. Pero es un poco rara esta isla que me tengo que subir aquí arriba, ¿no? Igualmente. Pero no es como las de dos pisos de siempre. No, Antípoda. Canguro, ¿por qué? Adiós. Vale. Isla número 5. ¿Sí, no? Sí. Let's go. Uf, una patita. Bueno, a ver, se acaba de ir Ketchup. O sea, eh, nada. Pero esta patita no me gusta como su pelo así con flequillo. Así que, bueno. Pato podría ser de granja, pero no nos sirve en este caso. Ticket 6. Vaca arena. Polín, la única vaca que no tengo. Yo, excepto Regina, que no me gusta. De las que, o sea, de las que pegan en granja vaca arena. Porque tenemos también a Pinta y a Norma. Es que ya no puedo tener otra vaca más. Pero vamos, que las vacas siguen persiguiendome hasta cuando parece que no. Que dices, isla de granja no saldrán. Pues ellas siguen ahí. Ticket 7. Vámonos. Venga, que se viene un conejo. Lo presiento. Bueno, mientras vamos a coger esto también. Ya que estamos. Conejito. Hola, ¿dónde está el vecino? ¿Quién eres? ¿Qué te escondes? Hola, no estoy viendo a nadie. Estoy ciega. A ver, aquí hay un fuego. Así que tiene que estar aquí detrás. ¿What? ¿Dónde está? No entiendo nada. A ver, hay fuego. Así que el vecino tiene que estar. No entiendo. ¿Estoy ciega o qué pasa? Tampoco hay mucho más trozo que revisar de la isla. En verdad, no sé dónde ir. Cinco minutos más tarde. Ah, aquí. ¡Conejo! ¡Es un conejo! No entiendo nada. O sea... ¡Piluca! Se viene. Se viene piluca. O sea, se viene. Pero es 100% seguro. Es que incluso me gusta, te diría, de los conejos que podían salir. Porque están Tiffany. Están Lali y Natasha que no pegan. O sea... No entiendo. Es la que más conejo parece. Aparte de Connie. Así blanquita. Con pequitas. No es preciosa. Pero os juro, esta isla es la isla que más suerte he tenido en toda mi vida de jugar a este Animal Crossing. Que son ya cuatro años. Jamás había tenido tanta suerte encontrar a todos los vecinos que quiero con menos de 10 tickets. O sea, es muy fuerte. Gente, isla completa. O sea, tenemos ya los 10 vecinos de granja. Alucino. Claro, claro. Vente a mi isla. A ver, no está mal. Piluca. Y es que además lo que dije de probar vecinos nuevos lo estoy haciendo al final. Que llame a tus padres y diles su retoño. Oh, qué mona. Sí, sí. Vente. Claro. Parece muy agradable. Me cae genial. Vale, qué bien. Y ya tiene encima. Ya llega ya con su casa decorada. Porque el jardín de ketchup ya lo decoramos. Así que... Bueno, pues ya la veréis instalada en el siguiente episodio. Que seguramente será decorando ya el mercado de Potatón. Porque ya podemos hacerlo. Ahora que ya tengo los 10 vecinos de granja. Así que seguramente en el siguiente intentaré seguir con lo de conseguir fotos. Y pues también decorar el mercado. Pero de momento volvemos a Potatón. No voy a ser que también me dé la foto a alguien hoy. Ya sería, vamos. Máxima locura. Estoy preparando todos los paquetitos para dar regalos a todos los vecinos. Y vamos a hacer como segunda parte del vídeo de hoy. Intentar conseguir la foto. Soy muy pesada con lo de la foto. Pero es que es un objetivo del resto. Pues si alguien no lo sabe. Tengo que conseguir 5 fotos de los vecinos de granja. Y solo llevo 2. Entonces me faltan todavía 3 fotos. Por eso estoy RQR todos los días. Aparte que me hace ilusión que me dé la foto, claro. Pero estoy también ahí como intentándolo. Porque es el último objetivo que me queda. Ahora que ya sí tenemos los 10 vecinos de granja. Para completar el reto de FarmScapes. Así que no sé. Vamos a ver si algún día lo consigo. A ver, Mo estaba por aquí. Le he visto. Hola. ¿Qué tal? Pero él es el último que llegó. Así que tampoco. No le puedo dar ni siquiera todavía regalos. Dory también. Bien. Ups. He pisado mil flores. Perdón. Dory también tendría que dármela en breves. Así que voy a ir a buscarla a su casa. O yo que sé. Vale. Aquí abajo Ter está en su casa. Genial. Y Dory también. Let's go. Hola Dory. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué hay? Dory es de las iniciales. Como veis tiene la casa. O sea, de las primeras que colocas. O sea, es que me tiene que dar la foto pronto. Es muy mona. Además que me gusta un montón que se vaya a quedar hasta el final. La verdad. Siempre había querido yo que se quedara. Y pues eso. Que ahí estamos. O sea, tiene la casa de los primeros cinco vecinos. ¿Qué pone? Por favor, dame la foto. Uy. Eso es, Herminia. Aquí se viene la foto. Dime que me das tu foto. Vale, Porcinio. Eres mi último recurso. Por favor, dame la foto tú. Pecora. Tampoco me lo ha querido dar. Que le he dado el regalo antes. Así que vamos con Porcinio. Que son los que están más cerca. Porcinio. Bata de chef horror. No hay manera tú. Vale, gente. Pues nada. Este es el mapa actual de Potatón. Y pues ahí abajo a la derecha va a llegar Piluca próximamente. Entonces ya tendremos a todos los vecinos de granja. Como veis. Estoy muy contenta en cómo ha ido esta isla, la verdad. Y pues me falta decorar un par de sitios. Pero bueno. Estoy ya en los siguientes episodios. Así que lo voy a dejar por aquí. Con el mapa de Potatón. Espero que os haya gustado esta búsqueda. Que estéis contentos con Piluca. Decidme en comentarios qué pensáis de ella. A mí me gusta bastante. Y tengo ganas de probar a ver cómo es de maja y tal. Parece súper simpática. Así que os dejaré por aquí el botón de suscribiros. Por si no lo estáis. Y también algún otro vídeo del canal. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.